Hola, soy Ana Gutiérrez, soy realizadora de documental y estamos en el cine Tonalá. Las luchadoras me invitaron a hablar de una genia y yo quiero hablar de la primera mujer cineasta contemporánea de los hermanos Lumière y Georges Méliès, de la que no se habla en los libros de cine ni en las clases de historia del cine y su nombre es Alice Guy Blaché. Me cautiva por el hecho de que es la primera mujer cineasta en 1890, que haya tenido ese interés por crear imágenes en movimiento y adaptar cuentos y contar historias. En sus películas las protagonistas son las mujeres. Eso de Alice Guy me gusta, como que utilice personajes mujeres para contar las historias y que sean historias que no hablan justo del amor o que no hablan de la mujer respecto al hombre, sino que como en la vida. Las mujeres tenemos nuestra razón de ser solas. Hizo ficción, tanto ficción como documental. Realizó más de 600 películas. La primera película que hizo se llama La Feo Show, que significa El Hada de las Coles, que la hizo en 1896 y fue de las primeras películas narrativas. Los historiadores han estudiado como el año en el que la realizó y llegaron a la conclusión de que la hizo antes que la película de Georges Méliès, El viaje a la luna. Y en 1906 realizó un cortometraje de ficción llamado Le Resultat du Feminisme, que es como el resultado del feminismo. En este cortometraje ella propone un mundo al revés, en donde los hombres toman como el papel en las actividades cotidianas de la mujer y la mujer del hombre. Resulta también como una sátira a la sociedad. Creo que es importante que haya más mujeres realizadoras por el simple hecho de que tenemos muchas historias que contar desde otra perspectiva, desde otras experiencias.